Yo quiero saludar a todos los hermanos Y a usted nuestro invitado Que entró a este link con la paz del Señor Jesús Iniciaremos este culto haciendo una oración Y la iglesia yo la invito para estar de rodillas A usted nuestro invitado Por favor siéntase cómodo Nosotros oraremos al Señor en esta hora Nosotros clamamos Señor Por la sangre de Jesús Y pedimos el perdón de nuestros pecados La comunión plena con tu Santo Espíritu Que el Señor pueda visitar a su pueblo en esta noche Operando así tus milagros En medio de tu iglesia Oramos en nombre de Jesús Amén Los hermanos pueden tomar asiento en esta hora Cantaremos un lor al Señor Este himno será proyectado Cante este lor con nosotros Amén 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 Señor, derrama Teu sangue sobre mí, oh Señor. Señor, derrama Teu sangue sobre mí, oh Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo es bueno alabar al Señor. Vamos a adorar al Señor con otro olor en esta hora. El amor de Dios es grande. 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 Deus es grande. Dios es grande. Dios es grande. El Salvador te llama para la vida, te llama para la luz, venceu la muerte, Él es Jesús, quer te salvar, vida te dar, venha a Jesús. Te llama para la vida, te llama para la luz, venceu la muerte, Él es Jesús, quer te salvar, vida te dar, venha a Jesús. Venha a Jesús. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Continuaremos en esta misma comunión, cantando un Lord más al Señor. Cantes el Lord con este himno, participe de este Lord. Amén. 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 Oiremos una carta pastoral en esta hora. Al volver, todo esto será más valorizado. Dios tiene un propósito para todo. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Continuamos luchando, buscando el objetivo de nuestra alma, la venida de Jesús. Maranata, es nuestro consuelo, el grito del alma. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 1, 17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. Abrazo fraternal. Mis hermanos, este día es un día especial de oración. Las familias están reunidas en sus hogares. Es posible que usted tal vez esté solo también, pero yo quiero decirte que el Señor está contigo en esta hora. Nosotros pasaremos un momento de oración, cinco minutos de oración. Clame al Señor, Él está a su lado. Él oirá su clamor. Clame al Señor, Él está a su lado. 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 Amén. 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 No día de la su partida, mi Jesús, mi Jesús, mi vida. Nosso modo, Él encarregó, todo su amor nos dio. Nuestras glores consigo levou, vida nova nos ofereceu. Como é bom servir ao meu Jesús, seu domingo invitará. Sua glória nos conduz, andando a sua luz, a Jesus quero louvar. Nosso modo, Ele encarregou, todo su amor nos dio. Nuestras glores consigo levou, vida nova nos ofereceu. Como é bom servir ao meu Jesús, seu domingo invitar. Nuestra glória nos conduz, andando a sua luz, a Jesus quero louvar. Glória a Jesus. Alabado sea o nome do Senhor. Mis irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Por cierto, o Senhor já hablou contigo por a palavra. Ele já ouviu a tua oración. E vamos terminar en esta hora glorificando ao Senhor. Senhor Deus, te adoramos. Te glorificamos. Por todo o que o Senhor ha operado en nosso meio. Por tu falar. Por o manifestar de tu Espírito Santo en nossas vidas. Te adoramos por o consuelo. Por as victorias. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso eterno Padre. A gracia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. A comunión. A consolación do Espírito Santo. Reposen sobre vosotros. Hoje e eternamente. Amém. Queremos todavía invitarles. Para poder ingresar a nossas redes sociales. Inscrebirse no canal de Youtube. E também dê-te. Que se deseas uma oração. Há aqui em Brasil um número. Um 0800. Que está aqui na pantalla. Para quem vive dentro de Brasil. Para aqueles que viven no exterior de Brasil. Busque uma assistência. Busque uma oração. O Senhor tem uma bendição para a sua vida. Queremos invitarles também. Hoje e o dia de amanhã. Hoje o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Será estrenado em português. Hoje. Participe com nós. O dia de amanhã será estrenado em español. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. O dia de amanhã. O dia de amanhã. Gracias.